Fútbolistas, bienvenidos a otro video. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de los temas top del Real Madrid. ¿Qué es? ¿Qué representa Karim Benzema en la actualidad? ¿Merece quizá el balón de oro o la etiqueta del más valioso del conjunto blanco? Si es que consiguen este título de liga y ya lo que pasa en la Champions que se disputará en Lisboa. Además, descubre cuál va a ser la manera para que el Madrid obtenga a Erling Haaland para este mismo mercado de verano. ¿Va a ser un cambio? ¿Por quién lo hará? ¿Cuánto costará? ¿Y a quién le quitará la titularidad? No te lo pierdas en los próximos minutos. ¡Vamos dentro del balón! Bueno, ya estamos dentro de la información. Gracias por estar con nosotros. Si aún no eres parte de nuestra comunidad o es la primera vez que ves nuestros videos, hay que suscribirse de este lado, activar la campanita de notificaciones y de esa manera YouTube te avisará cada que subamos un nuevo video. Yo soy Santiago Mayo, aquí abajo están mis redes sociales y vamos con la información. Arrancamos con nuestra ya clásica encuesta. Hoy en día es difícil, solo para expertos. ¿Cuál ha sido el club más oriental que ha participado en una fase de grupos de la Champions? Sí, un club oriental en la Champions. Las opciones múltiples Karabakh de Azerbaiyán, el Astana de Kazajistán, el Egea de Varsovia de Polonia o la opción D es el Bursasport de Turquía. ¿Cuál de esos cuatro participó y además lo hizo de buena manera en la fase de grupos de una Champions? Te dejo la respuesta más adelante. Yo creo que ya en pleno 2020 debemos de acabar con la polémica de si Benzema es bueno o no. Hoy en día y hasta este año nos estamos dando cuenta, o todos, cuánto tiempo perdieron muchos criticando a Karim Benzema, un delantero que sí se ha visto vuelto en polémicas en su carrera, sobre todo en selección, pero hoy por hoy es la figura y el motor del Real Madrid, le pese a quien le pese el mejor nueve quizá del mundo. Benzema nos ha demostrado en este regreso de la Liga Santander, que por cierto el Madrid va perfecto hasta el momento, cuál influyente es los goles y como él muchas veces se ha denominado un nueve con cerebro de diez. El taquito de Benzema para el gol de Casemiro ante el Español fue colosal. Valió los tres puntos, adelantar al Madrid por dos puntos en la clasificación ante el Barcelona y por si fuera poco, el gol que nos regaló el pasado 18 de junio ante el Valencia en el Alfredo Di Stéfano fue una obra de arte construida y terminada por él. De esas obras, está llena la carrera y la actualidad de Karim Benzema, alguien que ganó desde hace mucho tiempo una carrera que empezó con Higuaín, ¿se acuerdan? Por el puesto en el Madrid. Continuó como socio principal de Cristiano Ronaldo y hoy en día es el motor del ataque merengue. Karim nos ha regalado aquel recorte sobre la línea de Cal ante el Getafe, el mega regate para encaminar al Madrid en una semifinal de Champions ante el Atlético en el Calderón. ¿La recuerdan? Pues vamos a ver esas jugadas. Ya es tiempo de ir pensando. El destino del Balón de Oro. Hay muchos candidatos en un año pletórico como Robert Lewandowski y la siempre reluciente figura de Messi. Pero Benzema ya puede merecer alguno en su vitrina, ¿no creen? Miren futbolistas, esta temporada el Real Madrid es Benzema. El francés ha participado en 32 goles para el Real Madrid de esta campaña, 22 anotaciones y 10 asistencias, lo que le lleva esa cifra en todas las competiciones, lo que nos da un porcentaje que el llamado gato participa en el 37% de los goles del Real Madrid en la campaña. Una cifra increíblemente eficaz, superada por muy pocos que tienen otro rol y otra calidad, como Lionel Messi que con esta dependencia de su equipo participa en el 52% de los goles del Barça, o sea, más de la mitad. En la actual campaña, Karim Benzema puede consolidar números como para mantenerse en los libros como el mejor asistidor del Real Madrid en su historia, ya que desde que viste de blanco ha dado 107 asistencias. Y algunos dirán, ¿un 9 o delantero centro dando asistencias? Como que no nos checa, pues también lo hizo Raúl González Blanco, el Ángel de Madrid, con 116 y nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Ambos dejaron ese número, sus asistencias es 116. Benzema está sola 9. Quizá no romperá esta marca esta temporada, pero la que sigue seguro sí para convertirse en el mejor asistidor de la historia del Real Madrid. Eso sin contar que está en el top 5 de los goleadores de toda la historia blanca, con 244 goles, solo superado por los monstruos Santillán en el cuarto, en el tercero Di Stéfano, Raúl en el segundo y Cristiano Ronaldo. Y Benzema también escribió su nombre en la historia con la racha de 8 goles seguidos del Real Madrid, con un solo nombre, el del Gato. Superando la marca de Feren Puskas, 8 goles seguidos del equipo más grande del mundo, marcados por un solo hombre y ese fue Benzema, colosal. Y cambiamos de tema, pero seguimos con el Real Madrid, porque lo que se viene es un cambio muy grande. A lo que venimos, ¿cuál es la fórmula para ver al primer galáctico de esta década fichando por el Real Madrid? Me refiero a Erling Haaland, el joven noruego, sensación del Borussia Dortmund, que muchos lo vemos vestido de blanco y creo que ese será su futuro, pues el presi Florentino Pérez ya tiene el movimiento y de dónde sacará el dinero para fichar a Haaland de cara a la siguiente temporada. Recuerden que habíamos hablado de la gran promesa por la lateral derecha, polivalente, canterano del Real Madrid, Agraf Hakimi. Pues ese sería su moneda de cambio de manera indirecta. ¿Cómo es esto? Les explico. Pues puede ser que el Real Madrid se deshaga de Agraf Hakimi, que venda su carta en una venta definitiva, pero no como ustedes lo están pensando. ¿Cambiarlo por Haaland? No. ¿Y dar el dinero de diferencia? Tampoco. No. En el Real Madrid no le han garantizado titularidad para la próxima temporada al marroquí. Tiene un puesto muy competido con Dani Carvajal, que otra vez está en su mejor forma, pero donde sí le tienen prometida la titularidad es en Italia. Hakimi iría al Inter de Milán de Antonio Conte para ser pieza fundamental y el cuadro de Milano le estaría pagando 40 millones de euros al Real Madrid por el polivalente jugador. Esos 40 millones serían la parte que falta para ayudar en esta crisis y para que Florentino y Zidane y compañía logren el fichaje de Erling Haaland, que actualmente está atasado en 74 millones de euros. Al Madrid le venden más caro. Podría alcanzar la cifra de hasta 80 millones de euros o más. Pero sacrificaría una de sus joyas de cantera, prestado al Dortmund, como es Hakimi, para venderlo al Inter. Esto para recabar la mitad de lo que cuesta Haaland. El Madrid quiere goles y sobre todo un socio de quien hablamos hace rato, Benzema. Así que Haaland depende mucho de la venta de Hakimi, Real Madrid y Dortmund en las negociaciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cambiarían a Graf Hakimi, que se suponiera el futuro blanco en la lateral derecha y media cancha por Haaland en una jugada a tres bandas, que llevaría al nuevo Galáctico al Madrid, a Hakimi al Inter, pero también se desharían de su carta? ¿Qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Y antes de llegar al final de este video, te tengo la respuesta de la encuesta. ¿Cuál ha sido el club más oriental que ha participado en una fase de grupos de la UEFA Champions League? De nuevo cuenta las opciones, el Karabok de Azerbaiyán, el Astana de Kazajistán, el Egea de Varsovia de Polonia, o la opción D, el Bursa Sport de Turquía. Pues yo creo que muy pocos han acertado a esta, pero es el Astana. El cuadro de Kazajistán sorprendió al mundo clasificándose a la fase de grupos de la Champions League en la temporada 2015-2016. El cuadro de la capital kazaja compartió grupo con el Atlético de Madrid, el Benfica y el Galatasaray. Y aunque no perdió ninguno de sus tres partidos que disputó en su estadio, sumó solo cuatro puntos y se quedó en esa fase de grupo. Este equipo, el Astana, será recordado por ser un club asiático que participó en la Champions, ya que se encuentra mucho más cerca de China y Mongolia que de Ucrania, más cerca de Asia que del propio Europa y compitiendo en la Champions, por supuesto clasificando en la fase previa. ¿Qué opinan del tema de Hakimi? ¿Qué opinan del tema de Holland? Y ya se le quitó lo testarudo a varios que todavía pueden criticar a Karim Benzema, que hoy por hoy es el motor ofensivo del Real Madrid, así como Ramos es el motor en defensa. Déjalo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te parece el fichaje? ¿Sería un Galáctico después de Eden Hazard? Déjalo en los comentarios. Tu like si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita. Yo soy Santiago Mayo, me despido hasta la próxima, te dejamos nuestros dos videos más recientes. Hasta la próxima.